¡Viva Dios! ¡Aleluya! Levanten las manos cuando se adoran al Señor en esta tarde Yo quiero decirle algo, mi hermano, en esta tarde Si usted sale de este lugar sin haber cumplido el propósito de derramar la mejor adoración Que usted tenga para el Señor en esta noche, usted vino en vano Por eso yo quiero invitarlo a que usted se envuelva en la atmósfera que hay en este momento de adoración y alabanza Dígale al que está a su lado en este momento, no me molestes más, yo voy a adorar al Señor Yo vine a glorificar a su santo nombre Yo quiero preguntarle si usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué será estar en la presencia del Señor? ¿Cómo será aquel lugar? Vamos a empezar a adorar al Señor y a decirle, llévame, me dejo llevar Quiero estar ahí donde tú estás, quiero estar ahí donde tú estás Me dejo llevar por ti, Espíritu Santo del Señor Haz tu obra en esta hora en el nombre poderoso de Jesús Tantos lugares por recorrer Hay tantos olores por pintar Hay tantas canciones por cantar Tantas cosas por mostrar Ay, hay mucho más Hay mucho más Solo estás esperando que suba Solo esperas que te corresponda Solo estás esperando que suba y aquí estoy me dejo, me dejo llevar cuando nos quieren dejarse llevar a la presencia del Señor sumo a tus lugares y ahí estás tú esperándome esperándome que bello es estar contigo aquí, ahí estoy con tu voz háblanos señores en esa noche tantos lugares por recorrer hay tantos colores por pintar hay tantas hay tantas canciones por cantar tantas cosas por mostrar hay mucho más hay mucho más solo estás esperando que suba solo esperas que te corresponda solo estás esperando que suba y aquí estoy me dejo me dejo llevar me dejo me dejo me dejo me dejo me dejo contigo contigo solo oigo tu voz tu voz a tus lugares y ahí estás tú esperándome que bello es estar contigo ahí solo oigo tu voz solo tu voz solo tu voz que bello que bellos que bellos colores que hermosas canciones que hermosa amistad solo estás esperando que subas solo esperas que te corresponda y aquí estoy me dejo me dejo llevar me dejo me dejo llevar me dejo me dejo me dejo llevar me dejo me dejo me dejo me dejo me dejo me dejo la invitación esta noche es que tú te dejes llevar por su presencia el Señor quiere llevarte a lugares donde tú no has entrado aún y hoy están abiertos para ti por eso en esta noche vamos a decirle oh Señor oh Señor oh Señor tú llena llena esta casa con tu gloria yo le voy a pedir que usted se ponga de pie y adore con nosotros en esta noche póngase de pie al nivel que está a su lado póngase de pie oh Señor y ahora y ahora viene contigo tu gloria llena la tierra tu gloria llena la tierra oh Señor yo le voy a pedir tu gloria tu gloria llena la tierra oh Señor oh Señor tu gloria llena tu gloria llena la tierra yo adoro yo adoro al rey yo adoro al rey al rey yo adoro yo adoro yo adoro al rey yo adoro al rey al rey de gloria oh Señor oh Señor tu gloria llena llena la tierra oh Señor oh Señor oh Señor tu gloria llena la tierra yo adoro al rey yo adoro al rey al rey al rey de gloria yo adoro al rey yo adoro al rey yo adoro al rey 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 el rey al rey al rey al rey al rey Gracias. Gracias. Gracias.